Ya terminando nuestra escuela acerca de los dones, operaciones, ministerio, llamado, misión, hemos recorrido un camino mirando como esos aspectos que pudiéramos llamar de la sobrenaturalidad, que debiera ser lo natural en nosotros como creyentes vivir de manera sobrenatural, que podamos ver los milagros de Dios, las sanidades de Dios, que podamos aprender a oír la voz de Dios, que podamos aprender a movernos en los dones, en las operaciones, que podamos servir a otros, que podamos ver cómo Dios actúa también en otras personas, debiera ser lo normal, ¿no? Bueno, hoy un tema que creo que nos sucede algo. Cuando generalmente hacemos retiros, nosotros con mi esposa tenemos un dicho y es, bueno, ya terminamos el retiro, ahora permítanme los aterrizo. Nos gusta hacer una última predicación siempre de aterrizar a la gente a la vida real, porque cuando estamos en un retiro todo el mundo quiere quedarse ahí, estamos en la gloria, Dios se mueve, Dios habla, Dios ministra, Dios utiliza todo para comunicarse con nosotros y comunicarnos sus dones, sus obras poderosas, sus palabras, sus deseos, su amor. Y entonces mucha gente olvida que cuando vuelve a casa, muchas veces lo sigue esperando el problema que dejó hace cuatro días antes de irse al retiro, la sigue esperando el marido que estaba mal geniado y entonces la gente llega y le pegan una aterrizada. Así que nosotros preferimos darle la aterrizada antes de que se suban al bus, ¿sí? Es importante porque es que nos pasa como le pasó a Pedro, ¿no? Señor, ¿y será que hacemos una enramada aquí? O sea, nos quedamos a vivir aquí, imagínense, está Moisés, está Elías, está Jesús y está Dios el Padre, pues quedémonos aquí que eso está bueno. Y como que el Señor dice, no, espere, los aterrizo, vamos para abajo otra vez. Lo primero que encontramos fue el endemoniado. Imagínense, como diría alguien, se tiraron la fiesta, se tiraron el culto. Estaban en la gloria de escuchar la voz de Dios, ahí era que el endemoniado allá está vociferando y haciendo y de todo. Hoy, un tema para aterrizar un poquito esto que hemos visto. Lo he titulado El Camino Más Excelente. Y vamos a buscar un texto que está en Primera de Corintios 12.31. Les contextualizo. Pablo está tratando con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una de las iglesias que se mueve más en los dones espirituales. La gente profetiza, la gente sana enfermos, allí se hablan lenguas, allí hay unas manifestaciones de Dios gloriosa. Pero la iglesia es la iglesia más inmadura en su carácter. No inmadura porque no lleve mucho tiempo como creyentes. No, no, no. La iglesia es inmadura porque han dado rienda suelta a sus pasiones, a la competitividad. Ellos compiten en quién será mejor que el otro, cuál será el mejor predicador, cuál de nosotros será el mejor cristiano de todos. Y entonces, ¿quién merece el mejor puesto? Y entonces, le dieron rienda suelta a eso. Y entonces, en medio de una iglesia sobrenatural, tenemos una iglesia muy carnal. Al mismo tiempo, o sea, esa iglesia carnal se está moviendo en los dones, operaciones y ministerios de Dios. Y, pues, Pablo dice, no, señores, eso no puede funcionar de esa manera. Sin embargo, él se toma su tiempo para explicarles acerca de los dones que ellos entiendan, acerca de lo que está sucediendo en sus vidas, que de pronto muchos de ellos no lo entienden. Pero, Pablo hace un aterrizaje perfecto en este versículo. Primera de Corintios 12, 31. Dice lo siguiente. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Por eso lo titulé así. El camino más excelente. Que bueno, Pablo dice, procuren, pues, los dones, los mejores. O sea, si pueden orar en lenguas, profetizar, hacer descender fuego al cielo, háganle. O sea, no tengan problema con eso. Pero permítanme, yo les muestro un camino mucho mejor. Mucho más elevado que vivir de manera sobrenatural a través de los dones, las operaciones, los ministerios. Permítanme, les muestro algo muy especial. Porque eso es algo así como que yo he tratado mal a mi esposa durante toda una semana. Y me voy el fin de semana y compro la lavadora que ella quería. Y le traigo la lavadora. Y ella dice, wow, mira, me has tratado mal toda la semana, pero con lo de la lavadora no, lo arreglaste. ¿Será? No, carreta. Perdona, ella no quiere una lavadora. Listo, perdóname. La lavadora se necesita. Es un implemento de la casa. Pero señor, tenemos algo que arreglar. Hay algo del corazón. Y entonces, creo que muchos cristianos hemos olvidado que el ministerio no es lo sobrenatural que vivimos. No es las lágrimas en la gente. No es que la gente esté temblando, sudando y sintiendo vientecitos. Y que se caigan cuando yo hago con la mano así. Y eso no es el ministerio. El ministerio tiene que ver con mi corazón. Porque el señor vino a morir por su iglesia, por su amada, por su esposa, por el corazoncito, su corazoncito. Y entonces, a veces nosotros, qué bonito ayudar a peinar la iglesia, pero como tiene las mechas enredadas, jalémosla, ¿cierto? Y entonces la enderezamos a las malas. Y entonces, espere, espere, la iglesia requiere amor. Porque nuestro trabajo como ministros, y ya lo he dicho en otra ocasión, es un trabajo personal. Es algo que tiene que ver con el corazón de Dios. Y tiene que ver con nuestro corazón. No puedo sacar mi corazón de lo que estoy haciendo. Así que, Pablo dice, venga, les voy a mostrar un camino más excelente. Quiero leer esta frase. El amor es, y siempre será, mayor a cualquier otro don otorgado a la humanidad. El mayor don mostrado por Dios a cualquier ser humano, creyente o no creyente, es su amor. Hay un don mayor que el de hacer milagros, sanar enfermos, liberar endemoniados, tener discernimiento, conocer profecías. El mayor don que nosotros debemos experimentar, que debemos ejercitar, es el amor. Así que, Pablo nos va a hablar de ese don, de ese maravilloso don del amor. ¿Por qué es un don? Porque lo recibimos sin merecerlo. No merecíamos siquiera ser salvos. Mucho menos merecíamos que el Señor nos utilice, que el Señor cuente con nosotros para hacer cosas. Por eso, cuando rechazamos hacer cosas para Dios, eso es una ofensa para Dios, muy fuerte. Porque es un honor que el Señor nos permita hacer cosas para Él, para su gloria. Mamá, ¿me permite pintarle la casa? No, 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 a mí no me toque las paredes de mi casa. Oiga, espere, permítame, mamá, yo la amo, quiero darle un regalo. Pero ella, ¿qué está haciendo? Rechazando el regalo. Muchos de nosotros rechazamos esos regalos de Dios y servir a Dios es un don, es un regalo. Amar a otros es un regalo. Orar por enfermos es un regalo. Pero muchos no lo miramos como un regalo. Lo miramos como, es que usted no sabe quién soy yo. Es que yo tengo el don, es que yo me lo gané en oración, en ayuno, 40 días, 40 noches. Y por eso Dios empezó a usarme. Y entonces no lo estoy viendo como un don. No lo estoy viendo como un regalo. Lo estoy viendo como algo que es mío, que no es de Dios. Y perdónenme, todo lo que nosotros tenemos es un don de Dios. El aire que nos respiramos es un regalo de Dios. Tener una cobija encima mientras dormimos es un regalo de Dios. Un techo es un regalo de Dios. Cada plato de comida es un regalo de Dios. Pero muchos de nosotros no lo vemos de esa manera. Y entonces nos sentimos dueños y señores y no servidores. Y dejamos de servir y dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pablo quiere ubicar a la iglesia de Corinto y quiere darnos a nosotros unas pautas de cuál es el camino más excelente. Cuál es ese camino que Dios quiere que nosotros transitemos. Mire que no es el camino de los milagros. No es el camino de las sanidades. No es el camino de las lenguas. No es el camino de la interpretación de lenguas. No, 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 no. No es el camino del profeta o del evangelista. Hay un camino mucho mejor que ese. Y vamos entonces al capítulo 13. Primera de Corintios. Capítulo 13. Y hoy voy a atreverme a hacer algo que no había hecho y que no hago comúnmente. Y es voy a leerlo y voy a hacer la exegesis del texto en base a otra versión. No voy a usar hoy la Reina Valera del 60. Y encontré una versión que me parece que lo habla tan clarito que como que hasta solo era el predicador. Que pudiera leerlo y defiéndase con eso en la casa. Pero pues, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Voy a leerlo en la Biblia. Traducción al lenguaje actual. Dice lo siguiente. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Me gustó esa versión. Bastante claro. Voy a resumirlo en algunas frases. ¿Cuál es el camino más excelente? El camino más excelente enmarca mis motivaciones. Quiere decir, cuando yo digo que tengo amor, lo primero que debo examinar es qué es lo que me está motivando a hacer lo que voy a hacer. Si lo que me está motivando es mi ego, que me aplaudan, que me miren, que me hagan. Si lo que me están motivando a mí es mi miedo, mis temores a que Dios, ay, si yo no le sirvo a Dios, mejor dicho, me va a caer el diablo encima, ¿cierto? Entonces, si lo que está motivándome no es el amor, no es Dios, pues ahí ya tengo un problema. Mis motivaciones son incorrectas. El camino más excelente se enmarca por mis motivaciones. Tengo que saber qué es lo que me impulsa realmente. Versículo 1 dice, si no tengo amor de nada, me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Aquí Pablo dice, si no tengo amor de nada, me sirve qué? Lo que hago. Ay, no, como estoy mal motivado, no hago nada. Al contrario, debo buscar en Dios mi motivación para que él me impulse, para que lo que yo haga, él se sienta agradado en ello. Mi primera motivación debe ser que Dios esté agradado con lo que estoy haciendo, que Dios esté contento, porque hay cosas que nos va a permitir hacer. Yo no voy a ir a decir a mi mamá antes del día, la madre mamá, ¿será que le puedo hacer una carta de amor de día de madre con corazoncitos y lo puedo usar los crayones y puedo usar los esferos? ¿Tengo que pedirle permiso a mi mamá para eso? No, hay cosas que son espontáneas, pero nacen del amor, nacen del corazón porque el Señor no me va a impedir hacer cosas correctas. Sí, debo estar buscando la voluntad de él, pero hay cosas que el Señor espera que nazcan de mi corazón hacerlas. El amor me impulsa. El camino más excelente me obliga a saber de que estoy lleno. Cuando yo pienso, oiga, ¿qué es lo que llena mi vida? Porque el punto es, ¿cómo yo sé que estoy dando el amor de Dios? Hay una respuesta sencilla. Estoy lleno del amor de Dios. Entonces, todo lo que yo haga va a ser por amor. Es algo sencillo. Su amor fue derramado en nosotros por su Espíritu Santo. Si estamos llenos del amor de Dios, todo lo que hagamos lo vamos a hacer por amor. El mismo versículo 1 dice, Si no tengo amor, observe, si no tengo, ¿cuál es la clave aquí? No dice si yo manifiesto amor. Aquí dice, si no tengo, ¿qué es lo que debo hacer antes de servirle a Dios? Llenarme de qué? Del amor de Dios. Porque la voluntad de Dios es el amor de Dios. El amor de Dios está expresado en su voluntad y su voluntad está expresada en su amor. Dice que si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. En la Reina Valera dice, soy como címbalo que retiñe. Hay algo que caracteriza al címbalo. Y es que es un pedazo de cuero en un tambor de madera. Vacío por dentro. El camino más excelente es llenarme continuamente del amor de Dios. Por eso la escritura dice, revestidos o vestidos como hijos amados. Revistanse del amor de Dios. Entiendan el amor de Dios por ustedes. Cuando ustedes entienden primero el amor de Dios por ustedes, pueden darlo a otros. Entonces, ¿cuándo es que una persona utiliza los dones de manera indebida? Cuando está usando los dones para ganarse el amor de la gente. Para ganarse el aprecio de la gente. Entonces, esa persona tiene un vacío emocional y está tratando de llenarlo, que Dios lo use. Pero cuando yo sí ya entiendo el amor de Dios, ya no es por un complejo ni por vacío emocional. Yo estoy lleno del amor. Pues, ¿qué voy a dar? Amor. Porque de eso estoy lleno. El camino más excelente no es llenarme de multitudes que me den amor. Es llenarme de amor por las multitudes. Del amor de Dios. No de amor por mí mismo, no de amor por el aplauso, no de amor por las multitudes. Del amor de Dios para las multitudes. Dios puede darme amor por muchos hijos. O no. O en una casa, la mamá dice, bueno, yo tengo amor como para los tres primeros hijos, para los otros siete no. No, yo tengo amor para todos. Porque todos son sus hijos. Nosotros tenemos amor por el pueblo del Señor si estamos llenos del Señor. Llenos de su amor. El camino más excelente define quién soy y a quién sirvo. O para qué sirvo. Que también puede aplicarse, ¿cierto? No solo a quién sirvo, sino para qué sirvo. Lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladas de los montes, y no tengo amor, subraya esa palabra, nada soy. Observe que aquí se trata de quién soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, subraya la siguiente palabra, de nada me sirve. Observe esas dos palabras. Nada soy, de nada me sirve. Algo tiene que ver con lo que yo soy como persona, y lo otro tiene que ver con mi funcionalidad, con lo que sería el fruto, el resultado de lo que yo estoy haciendo. ¿A qué voy con este punto? Los dones y ministerios nunca definirán quién soy. Por eso creo que en alguna ocasión, aunque uno lo utiliza, ¿Usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Uno utiliza esa frase, pero está muy mal utilizada. Lo correcto debiera ser, sí, yo sirvo como pastor, pero yo no soy pastor. Yo soy Simón, hijo de Dios. Esa debiera ser mi respuesta. Soy Simón, hijo de Dios. Yo no soy pastor, porque es que eso no me define como persona, porque yo soy solo pastor. Cuando voy a acostarme con mi esposa, le digo, prepárese que yo soy el pastor, y la voy a trasquilar. Hombre, no, ¿Es cierto? No. Mi título no me define como pastor. persona. Los dones no nos definen. Yo no soy el apóstol, ni el pastor, ni... Esa es una función, no es lo que soy. Yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, renacido, perteneciente a Dios, hijo de Dios. Es el mejor título que podemos tener. Hacer las cosas sin amor, hace que mi labor sea algo inservible para Dios. Preste atención a esto. Hacer las cosas sin amor, hace que mi trabajo sea algo inservible para Dios. Mire que Pablo dice, de nada me sirve. Esa es la siguiente frase, ¿Cierto? De nada me sirve. Ahora, si no le sirve a Pablo, ¿a quién más no le sirve? A Dios no le sirve. Lo hemos estudiado, ¿Cierto? Porque vamos a llegar al cielo, con todas nuestras obras, y el Señor va a decir, bueno, póngalas ahí sobre el fogón, a ver, ¿Qué queda? Echamos el oro en la vasija, y échela ya a ver, ¿Qué queda de todo ese oro? Y entonces se van a quemar las ramitas, las piedritas, se van a quemar los papelitos, se van a quemar toda la mugrecita, y va a quedar lo que sí es. Hacer las cosas sin amor, hacer las cosas no pensando en Dios, no pensando en su gracia, sino pensando en mí, en mi beneficio, pensando en lo que yo voy a obtener, pensando en mi egoísmo personal, pues va a hacer que mi trabajo sea algo insensible, pero si mi intención, si mi motivación que Dios la conoce, porque la Biblia dice que Dios juzgará, ¿Qué? Las intenciones del corazón, o sea, el Señor no le va a decir, bueno, ¿Y usted por qué le predicó a fulano de tal? ¿Con permiso de quién? ¿Le va a preguntar eso? No, ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te animó? ¿Qué te motivó? El Señor va a saber si lo hizo por amor, o lo hizo para ganar adeptos. El asunto no es no hacer cosas para Dios, el asunto es hacerlas corrigiendo mi intencionalidad, corrigiendo la razón por la que hago las cosas. Lo que debe motivarme es el amor. ¿Amor por qué? Amor por Dios. De hecho, quiero corregir esa frase, no solo amor por Dios, por el amor de Dios, porque es el amor de Dios. Es igual que le explicaba a alguien en una clase, lo siguiente, no es el temor a Dios, es el temor de Dios. Hay una gran diferencia entre las dos cosas, ¿Cierto? Temor a Dios es miedo a Dios. Ahora, la Biblia sí nos dice que debemos temer miedo a Dios, pero también nos dice el temor de Dios. El temor de Dios es Dios en nosotros, empujando la maldad hacia afuera, sacándola de nosotros, impidiéndonos embarrarla. El temor de Dios, Dios en nosotros, santificándonos. De la misma manera, en este caso, no solo es que yo hago cosas por amor a Dios, es que el amor de Dios hace cosas a través de mí. Espero que sea claro en ese sentido. ¿Quién es el amor de Dios en nosotros? ¿No dice la escritura, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? ¿No dice la escritura, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él? Perdóneme, el diablo nunca me va a invitar a abrazar a alguien, a consolarlo, a que le predique una palabra de Dios, de bendición en una iglesia. El diablo nunca me va a invitar a eso. Y si no lo hace el diablo, ¿quién lo está haciendo? Dios. Hay un ejemplo clarísimo en la Biblia, ¿cierto? Señor, había un hombre allá echando fuera demonios y nosotros se lo impedimos. ¿Qué dijo Jesús? Ay, sí, porque es que no es la voluntad de Dios, porque él me mandó solo a mí. Y a usted, yo los autoricé, pero a él no lo autoricé. ¿Sí dijo eso Jesús? ¿Jesús? No, no, no. ¿Qué dijo Jesús? Dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Quién nos impulsa a hacer lo correcto? Dios. Lo que sí yo debo cuidar es mi corazón. ¿Por qué lo hago? Señor, quiero hacerlo con excelencia. Quiero hacerlo por honrar a mi papá. Quiero hacerlo por honrar a mi mamá. Quiero hacerlo por honrar a mi pastor. Por honrar la iglesia en la que estoy. Quiero hacerlo por ti. Ahora, si lo que me está motivando es el amor, pues Dios está ahí. El camino más excelente define mi personalidad antes que mi sobrenaturalidad. Porque hay cristianos que tienen sobrenaturalidad, pero no tienen nada de personalidad. Todavía andan acomplejados. Dice que el amor no anda pensando en todo el daño que me hicieron. O sea, anda todavía recordando es que a mí me hirieron, es que a mí me hicieron, es que a mí me dejaron. Lo leímos ahí. Versículos 4 al 7. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, cierto falso apóstol, falso profeta, pero como es siervo de Dios, cierto? No, sino a los que hablan con verdad. A esos aplaude. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Oiga, mire que el amor no siempre es, ay, es que hay que amar a todos por igual, no? Falso apóstol, falso profeta, falso pastor, predicador, ladrón, pero aplaudámoslo y amémoslo porque hay que amarlo. Mire que aquí Pablo no está planteando el amor como una emoción, Pablo está planteando el amor como determinaciones de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios dice. Cuando yo hago lo correcto, cuando yo hago las cosas de acuerdo a los principios de Dios, eso es amor. Amor no es hacer las cosas emocionalmente. Ay, no, qué pesar si yo les exhorto y les hablo del pecado, qué pesar, no, se me van de la iglesia. No, y eso sería falta de amor, cierto? Allá llega la persona con cáncer y el médico dice, no, me da como pesar decirle que tiene cáncer. Se va a poner a llorar, se va a poner triste, va a poner triste a la familia. Pa' qué le voy a decir que tiene cáncer? Me toca. Y no solo me toca decirle que tiene cáncer. Oiga, y me toca abrirla y extriparle eso y le va a doler y le va a costar porque vale plata encima todo. Oiga, pero eso es amor o no? Pero nosotros no, porque es que si se siente el hermano, qué pecado que se sienta pobrecito, que si se va a la iglesia, qué pecado. No, mire que el amor en un sentido, por eso define mi personalidad, no mi sobrenaturalidad. Por qué? Perdóneme, si yo puedo sanar enfermos, pero no soy una persona de personalidad coherente, lo voy a explicar. Esta semana estaba charlando con una familia que creo que les comenté que está pues bastantes problemas. Yo les decía, mire, yo pudiera prometerles que Dios las va a sanar, que Dios les va a arreglar el problema. No, el problema no se va a arreglar porque Dios chasquee los dedos. El problema se va a arreglar porque ustedes tomen decisiones, tomen determinaciones, empiecen por buscar a Dios, empiecen por leer la Biblia, empiecen por llenarse de Dios. No dice eso la escritura. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud como prospera tu alma. Entonces vamos a hablar de nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? El problema no es lo externo, porque es que Dios no está pensando en lo temporal, Dios está pensando en lo eterno. Cuando uno tiene claras sus convicciones, sus principios, el amor se basa en convicciones y principios. El amor no se basa en emociones, ni en sobrenaturalidad. Ah, pues como yo tengo el don de sanidad, voy a andar sanando a todo el mundo. Y entonces, perdónenme lo que decía el pastor Caballero en una ocasión. Dice, a veces nosotros creemos que amor es ir a visitar al violador, y a decirle, el señor te ama. Y mira, te traje un regalo, ¿cierto? Te traje un televisor nuevo, para que usted mire televisión y se entretenga, porque pobrecito va a estar encerrado ahí, caída en la perpetua, entonces para que tenga con qué entretenerse. Y creemos que eso es amor. Creemos que amor es que le llevamos a la gente, y sí, hemos escuchado los maravillosos testimonios, ¿cierto? al drogadicto, la Biblia. Está feliz allá con la Biblia, porque es que ese papel es una belleza para preparar barretos. Perdónenme, perdónenme. Que muchos se hayan fumado toda la Biblia, bueno, y se convirtieron después. Ah, bueno, respetable. Pero a veces nuestras expresiones de amor no tienen nada que ver con nuestro carácter. Aguantamos y aguantamos y aguantamos. No. El camino más excelente define mi personalidad antes que mi sobrenaturalidad. Por eso Pablo decía, a ver, señores, ¿quieren verme en presencia? ¿Quieren que yo vaya y les hable cara a cara? Pues voy y les hablo cara a cara. Ahora, si quieren lo sobrenatural, pues entonces también, sí. Pero mire que Pablo hablaba primero de su personalidad, y luego decía, bueno, pues y si quieren ver el poder de Dios también en mí, pues si quieren también se lo muestre. Pero hablemos primero de lo que yo soy como persona. Ese era Pablo. Y creo que Cristo también hizo lo mismo. Para que sepáis que el hijo del hombre, mi personalidad. Entonces le dijo al hombre enfermo, ¿qué? Sé sano. Primero mi personalidad. El camino más excelente es hacer las cosas por principios. Es tener una personalidad transformada. Lo sobrenatural no define mi personalidad. Porque hemos visto personas que hacen cientos de milagros, que predican maravillosamente, y viven una vida totalmente desastrosa. Que Dios me use es una cosa, pero que yo viva como un ser humano coherente con la fe, con la personalidad de Cristo, con el carácter de Cristo. Oiga, eso es otra cosa. Ese es el camino más excelente. Aquí está hablando en un sentido de ser una persona de fe, de ser una persona paciente, de ser una persona no acomplejada, que anda, ay, mire, es que me hicieron y es que me deshicieron, que es capaz de aguantarlo todo. O sea, que ya tiene fuercitas, que si lo pellizcan ya no está llorando, porque es cristianos que medio les hablaron y ya se sintieron, se hirieron y se fueron de la iglesia. No. Dice que cree todo, que lo espera todo, que lo soporta. Hombre, se necesitan calzones para ser ministro. Pablo está diciendo, mejor los calzones que los milagros. Entonces, mejor un cristiano con calzones que con milagros. Que sabe lo que quiere, para dónde va, que es lo que está haciendo. Que su carácter, su personalidad ha sido moldeada. El camino más excelente señala mi enfoque. Versículos 8 al 12. Presten atención a esto. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. Ni se hable en idiomas extraños. Ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta. Y todo lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta. Pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Lo puntualice aquí. Quien ama, trabaja para lo eterno y no simplemente por lo temporal. Esa es una característica del amor. El amor no está trabajando para lo temporal. El amor trabaja para lo eterno. Porque Dios es amor. Porque Dios es eterno. El verdadero amor no está diciendo, ven, te sano la muela hoy y sigue viviendo en tu pecado como se te dé la gana. No, el verdadero amor dice, ah, sí, muy lindo, ¿le duele la muela? Papito, esas consecuencias del pecado, porque es que por el pecado es que experimentamos dolor como seres humanos. Entonces, venga, le hablo del problema suyo eterno. Porque lo del problema de la muela lo puede arreglar con un odontólogo. Yo puedo orar por un milagro y también puede pasar. Pero venga, hay un milagro que Dios quiere hacer más grande. ¿Cuál? Llevarlo a la eternidad. Porque si usted se muere con ese dolor de muela, ¿se le quita el dolor de muela? No. Si usted se muere sin arreglar su problema con Dios, se va a ir eternamente con ese dolor de muela. Entonces, imagínese un dolor de muela eterno. Tengo que hablarle la verdad. Quien ama, trabaja para lo eterno y no simplemente por lo temporal. Versículo 8 dice, solo el amor vive para siempre. En cambio, los milagros, las profecías, ¿viven para siempre? No. Eso no vive para siempre. Eso se acaba. ¿O no? No solo se acaba. Se va a acabar. Un día se va a acabar porque ¿para qué vamos a necesitar profecías en el cielo si ya Dios está ahí? ¿Para qué vamos a necesitar milagros en el cielo si ya Dios nos dio el mayor milagro que fue transformar todo nuestro ser a la imagen de Cristo? En el cielo no vamos a necesitar todo ese tipo de cosas. Aquí sí. Si solo se necesitan aquí, son temporales. Los milagros son temporales. Las profecías son temporales. Por eso Pablo dice, eso es imperfecto. Eso es imperfecto. Porque es que, de alguna manera, todo lo que hay en esta tierra es imperfecto. No va a ser perfecto. Las profecías no son perfectas, ¿cierto? Como buenos profetas, malos profetas, profetas que predican a medias. Puede que prediquen la verdad, pero se les quedó un pedacito. Predican en sus emociones y predican la mitad la verdad, la otra mitad en sus emociones porque están temblando, llorando y se les entendió la mitad, ¿cierto? Y el hermanito que estaba atrás me escuchó la profecía y entonces, imperfecto. Todo es imperfecto. Pero un día va a llegar lo perfecto. Ese día no vamos a estar pidiendo milagros. Ese día no vamos a estar detrás de los profetas para que nos profeticen. Ese día no vamos a estar pensando en mover montañas. Ese día no vamos a estar queriendo orar en lenguas cuando ya Dios nos habla en un mismo idioma a todos. Bueno, eso se va a acabar. Por eso debemos pensar en lo eterno. Lo eterno nos va a quitar todo eso. Porque mucha gente se cree a alguien porque es un profeta o porque sana enfermos o porque hace ciertas cosas. Y entonces, si usted se cree a alguien en el cielo, profeta, evangelista, pastor, maestro, en el cielo, ¿cuántos de esos títulos se va a llevar al cielo? Perdóneme, por eso sirvamosle a Dios acá mientras podemos. Nos sirven los títulos acá para extender el reino de Dios, pero en el cielo, ¿allá ya para qué? Allá ya no sirve para nada en todo eso. Porque el mayor don del cielo es Dios. Eso es todo lo que necesitamos en el cielo. A Dios. No necesitamos más. Allá está la voz de Dios. Allá está la gloria de Dios. Allá está todo de Dios. Enfoquémonos. Por eso, el camino más excelente no se enfoca. Quien ama entiende los tiempos adecuados para utilizar las herramientas divinas. ¿Cuándo es el tiempo adecuado para utilizar lo que Dios nos mandó? Me voy a quedar esperando a llegar al cielo a ver si puedo enseñar a alguien. Yo soy maestro y no, pero es que Dios no me ha hecho. No, ¡enseñe! Miren lo que dice el versículo 8, pues ya lo resalté. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Llegará un día en que no. ¿Cuándo es el tiempo de manifestar el amor a Dios? ¿Cuándo lleguemos al cielo? Ajá, ya te adoraremos, Señor. Ya te amaremos, Señor. No, ¿desde cuándo hay que amar a Dios? Aquí. ¿Cuándo es el tiempo para demostrar el amor de Dios? Aquí, hoy. Tiene oportunidad de hacerlo. Hágalo. Deje que Dios obre a través de su vida. Hágalo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quien ama distingue lo perfecto de lo imperfecto. Importantísimo eso. ¿Acaso un papá dará una piedra a un hijo si le pide un pescado le da una piedra? No. Un papá disierne lo que es bueno y lo que es malo para su hijo. Bebé recién nacido. Ay, mijito, es que como yo soy paisa, le voy a dar bandeja para ese amigo. ¿Sí? No. Un papá sabe distinguir, ¿cierto? Y cuando uno ama a las personas, uno sabe lo que es bueno para ellas. Oiga, si esta persona sufre el corazón, no me voy a poner a hacerle bromas para asustarlo. Yo sé lo que es perfecto y lo que es imperfecto. Oiga, los cristianos debemos saber lo que es perfecto e imperfecto. Eso es un acto de amor. ¿Qué sí es lo bueno y qué no es lo bueno? ¿Qué debo darle a esta persona y qué no? ¿Sobre qué sí le enseño a este diácte? ¿Por qué no le enseño eso? Ay, ¿por qué a él no lo dejó entrar a clase? Porque no está más duro para lo que le voy a enseñar y de pronto se atora y se enferma. Yo tengo que distinguir entre lo perfecto y lo imperfecto. Versículo 9 al 10. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Ay, sí, las profecías es imperfecto. ¿Sabe que por eso es que hay tantos conflictos? ¿Será que si lo que yo hable de parte de Dios y es de, pues, porque esas cosas imperfectas siempre van a dejar una duda, un signo de interrogación. Oiga, ¿será que esas lenguas que oró el pastor sí son de Dios o no? Precisamente porque son imperfectas. Oiga, ¿y por qué el pastor oró por la sanidad de este que tenía cáncer y se sanó este y el otro no? Que eso sigue siendo imperfecto. Funciona a medias porque no conocemos todo el contexto de todas las cosas. Ay, ¿cómo así que este hermano oró en lenguas y cuando oró en lenguas la gente temblaba y se caía, pero cuando el otro llegó y sacó la grabadora y puso la grabación al revés, era un subliminal? Perdónenme, todo un perfecto. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Sobra. El que ama sabe que su dol no es algo perfecto. Hombre, yo puedo equivocarme cuando predico. Eso es imperfecto. Entonces, ¿por qué el miedo de que hay? No, yo no prefiero no servirle a Dios porque qué tal que yo predique una herejía. Yo no profetizo porque es que qué tal que si profetice. De pronto digo algo que no es. Ay, yo no oro en lenguas porque qué tal que esas lenguas no sean de Dios. Perdónenme, eso es imperfecto. Nuestro servicio es imperfecto, ¿cierto? Llevamos un mercado y perdónenme, les hacíamos el hambre a una persona por una semana. Imperfecto, porque lo perfecto ¿qué sería? Sacíle el hambre toda la vida. ¿O no? Nuestro servicio es imperfecto, la misericordia es imperfecta. Ahí tengo el drogadicto que viene, se baña, come y viene al devocional y dice sí, pastor, y al otro día se fue y volvió a los dos meses todo llevado otra vez y venga y vuelvo y lo recibo. ¿No es imperfecta la misericordia? Que de pronto le estoy salcahueteando al tipo. Pues sí, todo eso es imperfecto. Entonces, ¿por qué nos jactamos de vainas imperfectas? Es que yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el pastor, yo soy el evangelista. Es que mire, yo hago milagros. Entonces, ¿qué es? Imperfecto. Quien ama madura como persona en su conocimiento de Dios primero. Voy a repetir eso. Quien ama madura como persona en su conocimiento de Dios primero. es que hay gente que sabe mucho de hermenéutica, homilética, exegética y todas las éticas de esas y saben de todo lo que son demoniología, angelología y se conocen todo eso, pero ¿a quién no conocen? A Dios. Ahora, si usted conoce a Dios, usted le sirve a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted le está sirviendo al hombre porque conoce más a su pastor que a Dios, conoce más de la iglesia que a Dios, conoce más en la banca de la iglesia que a Dios, conoce más de oración que a Dios. Oiga, no, nuestro objetivo es primero conocer a Dios. Mire lo que dice Pablo, muy interesante, versículos 12 y 13. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara. Todos tenemos problemas para conocer a Dios todavía, ¿cierto? Hay cosas que sabemos que no son fundamentales y en eso, pues perdónenme, si Dios está salvando a Bulano y tal, y a mí no me... No, pero es que a mí no, no, esa persona me da como sospecha, pero perdónenme, yo no sé si esa persona es más espiritual que yo, no sé, todo eso no es muy claro, imperfecto. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto veremos a Dios cara a cara, pero cuando todo sea perfecto podré conocerlo como Él me conoce a mí. Quiero decir una frase aquí, tratar de conocer a Dios a través de los dones es un camino no muy seguro, Dios no es un milagro, Dios no es un servicio, Dios no es una dádiva, no, Dios se muestra a través de milagros, dádivas, misericordia, servicio, estoy nombrando los dones, ¿cierto? Liderazgo, administración, tratar de conocer a Dios a través de los dones, operaciones, ministerios, quiero conocer a Dios a través de mi apóstol, a través de mi pastor voy a conocer a Dios, no, carreta, no, no, por eso necesitamos buscar, conocer a Dios de manera muy personal, personal, yo no conozco al Dios de mi pastor, porque es que si mi pastor se equivocó, entonces yo ando equivocado, hombre, y eso ya es grave, yo no quiero el Dios de mi pastor, porque es que el Dios de mi pastor no le ha dado carro a mi pastor y yo si quiero carro, entonces, espere, yo no voy a conocer al Dios de mi pastor, quiero conocer a mi Dios, el mío, bien conocido, a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de Jesucristo, el verdadero amor nos lleva a madurar como personas, presten atención, a madurar como personas en el conocimiento de Dios, observen esas dos cosas, madurar como personas, porque es que el camino más excelente que es el amor, se manifiesta a través de personas maduras, a ver, si un niño dice, mami, te amo, pregunta, ¿usted le cree? yo no, ¿por qué? sencillo, porque el niño no sabe ni siquiera definir qué es amor, si quiere, pregúntele, a ver, mamita, papito, ¿qué es amor para ti? ay, para mí son maripositas en el estómago, para mí son corazoncitos, para mí es como el chocolate, así, qué lindas definiciones, hermosas, respetables, ¿a quién le pregunta a usted si lo ama? a una persona madura, como creyentes, debemos, ¿qué? madurar, cuando maduramos, sabemos lo que es el amor, pregúntele, pregúntele a una mamá, si ama a su hijo, ah, eso cambia, ¿sí o no? la mamá sí puede decir, yo amo a mi hijo, ¿por qué puede decirlo? porque es que ella sí sabe lo que es parir un hijo, ella sabe lo que es disciplinarlo, ella sabe lo que es llevarlo a un médico, ella sabe lo que es trabajar por él, ella sabe lo que es educarlo, ella sabe lo que es cuidarlo, entonces, ¿qué es amor? amor es andar coherentemente con lo que es mi responsabilidad, eso es amor, amor es madurez, entonces yo no puedo hablar de un cristiano inmaduro que dice que ama a las almas, no, se ama a sí mismo, un cristiano inmaduro que dice que ama los milagros de Dios, no, está buscando el aplauso, el reconocimiento que Dios lo use, sentirse útil, porque se sentía un inútil en el mundo, ahora Cristo, pues Dios me usa, no, pero madure, el verdadero amor es algo maduro, algo maduro, y eso es algo que se cultiva con el tiempo, con la experiencia, con la vivencia, con la relación, y por eso dice quien ama madura como persona en su conocimiento de Dios, y por qué agrego ese y en su conocimiento de Dios, porque el verdadero amor es el carácter de Dios en mí, no dice eso la escritura, porque el fruto del espíritu es amor, y ustedes saben que los teólogos llegan a decir esa frase, amor, que se muestra en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sedumbre, templanza, o sea, esas ocho cosas son una manifestación del amor, y Corintios lo expresa igual, el que ama es paciente, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, amor, el fruto del espíritu es amor, cuando yo amo, tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manse, sedumbre, cuando amo de manera madura, si hablo de que debo crecer como persona en mi conocimiento de Dios, porque cuando conozco a Dios, conozco el amor, cuando conozco al amor, el amor me llena, cuando el amor me llena, el amor se manifiesta a través de mí, tremendo eso, último, el camino más excelente, es una vivencia cristiana coherente, hay un libro de Walter Rizzo, que se llama amor divina locura, habla de eros, como el amor, ustedes saben que en la Biblia, los judíos como tal, rechazaron todo concepto de eros, inclusive es un término griego, que no aparece en la Biblia, entonces hay otro significado diferente, para amor, hablando en el sentido de la sexualidad, en Cantares, no eros, pero, ¿cuál es el punto? Amor divina locura, muchos cristianos creen que el amor, es volverse locos, si el concierto es una gloria, y levanté las manos y brinqué, y mire, le mostré a Dios todo mi amor aquí, brincando y saltando, no, eso no es amor, porque usted brincó y saltó allá, pero salió a su casa a maltratar a su esposa, a su casa a maltratar a sus hijos, usted maltrata a personas, no saluda al celador del conjunto en el que vive, chismea a la señora de la tienda, no, el amor es algo coherente, coherente con el carácter de Cristo, el camino más excelente es, el amor, versículo 13, hay tres cosas, que son permanentes, preste la atención, la confianza en Dios, segundo, la seguridad de que él cumplirá sus promesas, tercero, y el amor, de estas tres cosas, la más importante, es el amor, mire que aquí Pablo está diciendo que, el amor es más importante que qué, pues vamos a mirar, más importante que saber, que Dios actúa a nuestro favor, porque muchas veces creemos, que como Dios nos está bendiciendo, que el amor es la bendición, si tengo bendición, entonces ando enamorado de mi señor, porque es que mire, me dio mercado, mire mi hijo, que estaba sin trabajo, glialio, si, saber que Dios actúa a nuestro favor, no nos asegura, que estemos haciendo las cosas bien, muchos creyentes se confían, que como Dios los está usando, en milagros, en señales, en prodigios, y está actuando a su favor, es porque están bien con Dios, no necesariamente, eso es un peligro, bastante grave, o sea, voy a poner un ejemplo terrible, espero que me lo entiendan, no, voy a poner uno mejor, más decente, espérenme, me pongo decente, modo decente, el pastor, mi hijo, cometió una embarrada, hasta el techo, estoy enojado, con mi hijo, pero, él llega, después del colegio, y yo le sirvo el almuerzo, y entonces le dice, ah no, pues si mi mamá me sirvió el almuerzo, si mi papá me sirvió el almuerzo, eso es porque él me ama, y estoy bien, ¿sí? ahora, yo no cuestiono, que el papá lo ama, es cierto, uno ama a sus hijos, pero que esté bien, que yo le esté aplaudiendo sus conductas, porque le serví el almuerzo, no, 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 yo no estoy aplaudiendo sus conductas, porque le serví el almuerzo, le serví el almuerzo, porque lo amo, pero, tenemos que arreglar un asuntico, que está pendiente ahí, hay mucha gente, que tiene asuntos pendientes, con Dios, pero ellos, no están enfocados, en los asuntos pendientes, con Dios, no, 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 ellos están, pero es que mire cómo Dios me usa, cómo me va a decir usted, que yo estoy mal con Dios, y mire, cuántos milagros he hecho, y en tu nombre hicimos, 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 tremendo, un peligro, si mire, si mire cómo profetizo, y cómo me usó Dios, y mire la unción que Dios derramó, pues sí, es que, yo puedo pasar de la carne al espíritu, y del espíritu a la carne, en segundos, hermano, créanme, yo estoy predicando, y pasó la hermanita en minifalda, o se sentó mal, y perdóneme, pasé del espíritu a la carne, en un segundo, ay, pero después llegó mi esposa, y pasé de la carne, al espíritu, en un segundo, hermano, no, el punto de nuestras vidas, hermanos, es saber que vivimos, delante, de Dios, delante, de Dios, podemos tener, la confianza, en Dios, podemos estar confiados, en Dios, pero una cosa, es confiar en Dios, y otra cosa, es que Dios confía en nosotros, el asunto del amor, es que yo me hago confiable, el amor, no es que yo confío, en mi esposa, el amor, es que ella confía en mí, pero confía en mí, porque yo he trabajado, de forma coherente, para que ella confíe en mí, porque le he demostrado, que vivo, por amor a Dios, y a ella, eso es amor, tener la seguridad, de salvación, no demuestra, que estemos bien con Dios, hay gente que ya, tiene la seguridad, de que Dios va a cumplir, sus promesas, de que usted va a ir al cielo, y eso no se lo va a quitar nadie, y menos en esta iglesia, aquí no, aquí creemos, en la seguridad de salvación, y estamos seguros, de eso, pero, el que eso esté seguro, hay formas, de llegar a los sitios, yo puedo llegar, por el camino largo, yo puedo llegar, por el camino corto, puedo llegar, puedo llegar bien, o puedo llegar mal, y llegar, pero que es lo que Dios quiere, Dios quiere, que llegue bien, pero no solo, que llegue bien, que transite bien, que transite bien, nuestro cristianismo, no es solo, que voy a llegar al cielo, nuestro cristianismo, es como vivo yo, hoy, como estoy viviendo, hoy, el día a día, por eso dice la escritura, examinaos, a vosotros mismos, si estáis en la fe, cuando nos examinamos, cada día, Pablo dice, cada día muero, cada día, tomen su cruz, cada día, cada día, dice, mientras se dice, hoy, hoy es el día, de salvación, hoy, el amor, con Dios, es algo, que se renueva, día a día, no se trata, solo que voy a llegar, al cielo, y entonces, por eso, hago lo que se me da la gana, con mi vida, y le sirvo a Dios, como se me dé la gana, no, por eso, Pablo dice, hay tres cosas, que son permanentes, la confianza en Dios, la seguridad, que él va a cumplir, sus promesas, amén, porque Dios va a cumplir, sus promesas, y el amor, pero el mayor es, el amor, lo que me impulsa, verdad, la experiencia cristiana, está directamente, relacionada, con nuestro comportamiento, con el amor, que profesamos, concluyo, el camino, más excelente, está en afianzar, nuestro corazón, en el amor, de Dios, y practicarlo, de forma, permanente, y constante, hermanos, el camino, más excelente, que bueno, que Dios, nos va a usar, con dones, operaciones, ministerios, con poder, con autoridad, echando fuera, demonios, resucitando, muertos, limpiando, leprosos, haciendo servicios, a la comunidad, a mí me impacta, cuando leo, primera, con intios 13, porque dice, que ellos, ahondaban sus cuerpos, para ser quemados, pero si no tengo amor, dice, y si diera todos mis bienes, a los pobres, y no tengo amor, oiga, como es posible, que alguien, le dé todos sus bienes, a un pobre, y no tengo amor, cuál es el punto entonces, porque no se supone, que dar bienes, a los pobres, es amor, no, dar bienes, a los pobres, no es amor, y dar mi vida, para ser quemado, si es necesario, en la hoguera, no es amor, no, no es amor, no, si no es Dios, la razón, si Dios no es la razón, de esos mercados, para los pobres, si Dios no es la razón, de dar mi cuerpo, para ser quemado, no, de nada me sirve, pues hermanos, hacemos muchas cosas, a veces, pero Dios no es la razón, y si Dios no es la razón, hicimos una actividad más, hicimos algo más, hicimos un servicio más, un apoyo más, importante, mis amados, que entendamos este punto, lo que me motiva, lo que me impulsa, si yo quisiera resumir, este tema, del camino más excelente, diría, que te motiva, y que te impulsa, nos queda para, meditar en este punto, y, 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 Gracias.